¿Cómo estuvo este clásico candente, el primero entre Coatepeque y Xela? Estadio Israel Barrios, letórico, con muy buen ingreso. Cerca de 7 mil aficionados, observen, atacando a Edi Castillo. ¡Xela! Llegaba en una gran opción, pero arriba del travesaño. Ahora era Agustín Herrera el que llegaba en el centro de Julián Bereines, el argentino. Castillo con el centro al área, no llegaba Sergio Morales. Sí lo hacía el arquero de Coatepeque, Henry Estrada, y en esta la peleaba Chinchía. No llegaba Chinchía cuando había salido Estrada y había dejado desguarnecida de la portería. La que se comía Zacarías Antonio no podía rematar al arco, minuto 38. La pelota para Agustín Herrera, Herrera con Zacarías Antonio, de nuevo para Agustín Herrera el mexicano. El toque para Jimmy Villatoro, no, este es Johnny Cubero, una de las nuevas contrataciones de Coatepeque. Apertura con Jimmy Villatoro, Villatoro contra Estacuy. Golazo de Villatoro, 1 a 0, ganaba Coatepeque. Golón, el más próximo a lo de Jan Márquez. Golazo de Jimmy Villatoro, su tercero en línea para Coatepeque. Extraordinario lo de Coatepeque. Está más el de Márquez. Ah, sí, buen arranque, diagonal, va a ir adentro, Estacuy no lo puede tener. Pero también cómo lo deja plantado. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. 1 a 0 para Coatepeque, estaba ganando el clásico de Xela desde hace 46 años. No jugaban dos equipos quetzaltecos en Liga Mayor. Desde el Deportivo Botrán contra el mismo Xela, Jumario Camposecu, Edi Castillo por derecha. Responde Xela, buena jugada de Castillo. El centro, Israel Silva, rápido en el empate. Buena conexión, Castillo Silva para empatar. ¿Castillo Silva? ¿Qué te dijo? Sí. Y será que canta también. Castillo Silva canta y hace asistencia, sí. Está bien. Y es el sexto de la temporada, por cierto, para Israel Silva, que está a uno de Osmar López. Así que a uno nada más del goleador del certamen, Villatoro con el centro. La chilena espectacular que sigue afuera. Y Eleazar Estrada simplemente le hacía la pantalla. Vamos al segundo tiempo con el partido empatado a uno. Sergio Morales, tiro de esquina, cabezazo al travesaño. Y se salvaban las víboras. Al tiro de esquina se iba. Aquí no defendía bien, pero todavía. Esto es penal. Es penal o no, si llega Manuel León, ¿verdad? Sí. Es el que llega tarde, el enganche es hacia adentro, observen. Sí, no hay duda. Ahí no hay duda. Absolutamente. Bueno, sacaría a Santonio para el 2 a 1. Y la atapaba Eleazar Estrada. Grande para Shela y seguía el empate a uno. Agustín Herrera le quedaba la pelota atrás. Villatoro intentaba el segundo palo. No llegaba tampoco Johnny Cubero. Uy, qué entrada más fuerte. Yo creo que va la pelota. Entrada fuerte y le queda todavía... Casi. A Mendivil. Sí, es difícil esa jugada. Bueno. Pero tuvo su penal ahí para su primera victoria. La tenemos también en las polémicas. Gracias.